Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy lunes 9 de febrero, otra semana para el trabajo y la paz, otra semana para continuar avanzando en todos los programas, en todas las acciones, en todos los procesos de restitución de derechos en los que nuestro pueblo, cada uno de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses somos protagonistas, protagonistas en educación. El día de hoy abrimos clases, el sábado vimos los datos de cuántos niños, niñas, jóvenes, en todas las posibilidades de estudios que hay desde el Ministerio de Educación Secundaria a distancia en el campo, casi 16.000 en primaria, preescolar, secundaria, entraron a clases y se realizó un hermoso acto con la participación del cardenal su eminencia, reverendísima cardenal Miguel Ubando Ibravo. También este fin de semana se abrió en la avenida de Bolívar Chávez la sorbetería La Hormiga de Oro y fue un lleno completo, sábado y domingo. Cómo necesitamos tener más espacio para la recreación y la unidad de la familia, para la celebración de la tranquilidad y la paz en nuestro Nicaragua y por eso vamos a crearlo. Estamos trabajando, como dijimos hace días, para establecer el local donde se puedan vender los productos cocinándose allí en el momento, derivados del maíz, que es nuestra raíz. Y bueno, también tuvimos ayer la expulsión de gases, humos, cenizas del volcán Cocibuina, esto casi lo estábamos esperando, el volcán El Fuego en Guatemala estaba también haciendo erupción. Precisamente el doctor Guillermo González estaba ahí en una reunión de ese plenaje y no pudo regresar el día sábado como estaba programado porque los aeropuertos se cerraron por la ceniza que estaba acumulada en las pistas. Cuando hay un volcán en actividad en Centroamérica, dentro de la cadena volcánica, que es la misma, se puede activar otro. Pasó, fueron tres horas de actividad y después volvió prácticamente a su normalidad. Y el fin de semana tuvimos 14 sismos en el territorio nacional, 12 en zona de subducción, 2 en fallamiento local. Las de fallamiento local fueron por Nagarote, con 2.3 de magnitud, el más grande, a 2 kilómetros de profundidad. Los otros fueron en la zona de Occidente, el viejo Chinandéa, Corinto, Puerto Morazán, Chichigalpe, el realejo Quezaluaque, Telica, La Pacenca, Nagarote y Managua fueron los municipios que sintieron el temblor grande del viernes 5.5 y el resto de los sismos que fueron en esa misma zona, Corinto, Jiquilillo, Padre Ramos, Jiquilillo, Nagarote, ya lo dijimos. Todos estos fueron de magnitudes moderadas, son réplicas, dicen los expertos, de los temblores de octubre del 2014. El de mayor magnitud fue de 3.1, esto por Casares, y luego en Corinto también de 3.1 y 3 puntos, y otros de menos de 3 puntos, en Jiquilillo, uno de 3.1, 3.3, perdón, fue el de mayor magnitud y fue al suroeste de Boca de Padre Ramos. Precisamente el doctor González, que hoy salió para las capacitaciones en nuestra costa Caribe, Norte, Sur y Triángulo Minero, nos dejó un informe de cuántos hermanos y hermanas de los Consejos de Desarrollo Humano se han capacitado hasta la fecha. Estamos hablando de más de mil, más de mil hermanos y hermanas multiplicadores que van a capacitar a otros compañeros en gestión de riesgo en todo el país, en el Pacífico. Ahora vamos para el Atlántico. Ahí se abordaron en las capacitaciones, gestión de riesgo, organización comunitaria y preparación entre sismos, terremotos, tsunami, un promedio de cinco horas por capacitación, teórico, práctico, el carácter. Se entregaron también materiales educativos de apoyo para el trabajo que ellos van a desarrollar en barrios y comarcas, así como materiales audiovisuales en general. Tenemos también aquí, compañera, las informaciones de lo que vamos a hacer esta semana en los planes rutinarios del Plan Techo, 500 familias en Managua y luego otra cantidad en Pinzapolca, Huapán y Puerto Cabezas o Bilui, región autónoma del Caribe Norte. Dos mil quinientos paquetes alimentarios solidarios en Distrito 2, 3 y 4 y en Ticuarquepi y el Crucero, departamento de Managua. Sillas de Ruedas en León y Granada. Acompañamiento. Este es un acompañamiento al programa Todos con Voz, la Promotoría Solidaria y Juventud, los gabinetes de la familia participan y veinticinco viviendas solidarias más en Managua o departamento de Managua. Desde el INBUR, la compañera Yudit Silva nos reporta que estaremos entregando doscientos cuarenta y ocho viviendas nuevas y mejoradas a mil doscientos cuarenta hermanos y hermanas esta semana en los municipios de San Fernando, Nueva Segovia, el Viejo, Chinandega y la Trinidad Estelí, veintiún millón de córdobas de inversión, mil cuatrocientos ochenta y ocho empleos directos temporales a personas de estas localidades. Todas las entregas se realizan dentro de la campaña de Buena Esperanza en Fe, Familia y Comunidad, garantizando de esta manera el cumplimiento de los compromisos de buen gobierno de nuestro comandante Daniel. La compañera Yudit Silva reportándonos. Doctor Gustavo Porras, doctora Sonia Castro, nos reportan que el fin de semana procesamos noventa y nueve pruebas para fiebre chikungunya y tuvimos setenta y ocho casos positivos, veintiseis el sábado, treinta y el domingo, veintidós el lunes. Todo en condición estable, llevamos tres mil seiscientos cuarenta y dos casos acumulados. Estamos activados, sí, en todo el país, estamos realizando fumigaciones, barridos y poniendo más énfasis en todo el trabajo de prevención. También con los médicos, enfermeras y técnicos sandinistas, estamos haciendo equipo con miembros de la Brigada Alabama, procedente de Estados Unidos, brindando atención oftalmológica, odontológica, pediátrica y endoscopías, exámenes de endoscopías en el Hospital Japón-Nicaragua, en el municipio de Managua, proyectando atender a más de mil hermanos y hermanas. Salud Bucal, en Chinoteca, Matagalpa, Chontales, Celaya Central, Rivas y Río San Juan, lleva un acumulado de dieciocho mil quinientos treinta y seis hermanos y hermanas atendidos y dieciocho mil novecientos cincuenta procedimientos realizados. La Brigada Sandino ochenta y un diecinueve auxiliares, cincuenta médicos, veintidós enfermeras y cinco técnicos están trabajando en distintos municipios del país y hoy se dirigen a Bluefield, Rivas, nuestro río San Juan y Nueva Guinea. Quince casas maternas del Ministerio de Salud, también nos reporta la doctora Sonia, doctor Gustavo, y las alcaldías, la compañera Giammar, quince casas maternas adicionales a las que ya tenemos construidas en este año dos mil quince, diez las alcaldías, cinco el Ministerio de Salud. Y de las ciento sesenta y seis que ya tenemos, vamos a ampliar, mejorar y equipar más todavía treinta y cinco. Al final del dos mil quince tendremos funcionando plenamente ciento ochenta y un casas maternas en los diferentes municipios municipios de nuestro país, Dios mediante. Tenemos también información de la OPS que comparte con nosotros el Ministerio de Salud sobre un brote de rabia paralítica bovina que afecta a una población de veintisiete bovinos en la aldea Brisas de Locotillo, municipio de Lepera, departamento de Lempira, Honduras, estableciéndose el murciélago como principal vector transmisor de la enfermedad. Para nosotros no representa riesgo, pero en el año dos mil catorce se presentaron brotes en animales en Costa Rica y chontales, en bovinos. Tenemos que coordinarnos permanentemente con el IPSA, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, para intercambiar información detectando casos en animales domésticos y o silvestres. Vamos a mantener fortalecida la vigilancia en animales sospechosos por rabia y en las personas lesionadas por animales sospechosos de rabia. Y realizaremos controles de foco en el cien por ciento de notificaciones de animales domésticos o silvestres sospechosos de rabia. Desde el Ministerio de Educación se nos reporta la actividad del día de hoy, los actos centrales que realizamos, informamos sobre estos actos el día sábado, con la participación en el Elbit Díaz Romero, de su eminencia reverendísima, el Cardenal Miguel Monseñor Edi, en el Colegio Rigoberto López Pérez, el Padre Eslaquite, en el Colegio catorce de septiembre, Monseñor Amado Peña, en el Instituto Ramírez Goyena, y el Padre Oscar Cerda, en el Colegio República de Argentina. En el Instituto Elbit Díaz se rehabilitaron cincuenta y seis aulas, que son las que se inauguraron el día de hoy, aulas de tecnología de información y comunicación, hay biblioteca nueva, auditorio, dos canchas deportivas, salas para los maestros, oficinas de dirección y plazas cívicas. También en el Instituto José Martí, en la comunidad Estelí, nuevas aulas, laboratorios de física y ciencias naturales, aulas para computación, biblioteca, auditorio, servicios sanitarios y obras exteriores, mejoras y condiciones para estudiar a 1.447 muchachos y muchachas, niños y niñas. Y en el Instituto Nacional de Jalapa, aulas nuevas, rehabilitadas catorce, nuevas siete, aulas de tecnología de información y comunicación, laboratorio de física y matemática, biblioteca, sala de audiovisuales, auditorio, canchas deportivas, construcción de muros cerca perimetral. Ahí son 1.733 estudiantes que hoy lo hacen, estudian en mejores condiciones, en calidad y dignidad. Luego, Ministerio de la Economía Familiar, de acompañamiento esta semana, 656 protagonistas del Programa Productivo Alimentario en Chontales, el área central, Ginandrea, Masaya, Ginotera, Carazo y Rivas. También se entregará diplomas a promotoras del Programa Productivo Alimentario, casi 300. Crisol, granos básicos, crisol, café, capacitándose y acompañando técnicamente a los protagonistas de estos programas en los territorios de Tuwaka, Matumbak, Mayakna, Sauni, Sauni As, Huanquí, Tui, Casbarraya y Huanquí Maya. Y también en San Miguelito, San Carlos y Santa Rosa del Peñón. Usura cero en capacitaciones, en el programa de enlazamiento productivo, y este fin de semana, Feria del Amor y la Amistad en el Parque Nacional de Feria. Flores, artesanías, chocolates, todo de producción nacional. Luego aquí en la plaza, en la calle, Avenida Bolívar, de Bolívar a Chávez, la Casa del Maíz, la Casona del Café, la Hormiga de Oro y todos los tiangues, celebrando el Día del Amor y la Amistad. El programa de Usura cero estará entregando créditos a 1.511 en 244 grupos solidarios en 52 municipios del país y las consejerías y comisarías de la mujer continúan fortaleciendo la unidad de la familia, previniendo violencia con 61 consejerías móviles en el Almendro, el Río Alejo, Chinandega, Somoto, Huaco, Chontales, Carazo, Granada, Masái y todos los distritos de Managua. La primera se realizará en Managua, en Ciudad Belén. También el programa Amor trabaja para garantizar que todos los niños y niñas atendidos desde el Ministerio de la Familia se matriculen en la escuela, participen y vamos a dar también seguimiento a las clases y acompañamiento. Amor para los más chiquitos ha inaugurado 18 CDI en el mes de enero, todo con personal capacitado por el Ministerio de la Familia, 1.800 nuevos niños y niñas menores de 6 años están siendo atendidos en esos 18 CDI que se abrieron en enero y también estamos concluyendo la construcción de 50 nuevos centros infantiles comunitarios entregados a las alcaldías convertidos en preescolares o CDI según sea la necesidad priorizada por las comunidades donde están ubicados. Tenemos también un centro infantil comunitario que en la carretera norte se inauguró el día viernes con cancha para los niños y un pequeño parque infantil todo construido en el mismo terreno y todo facilitado por la alcaldía. Villa Vallarta en carretera norte. El día lunes, 16, próximas semanas se inaugurarán dos centros infantiles comunitarios en Ginotegue y continúa la entrega de títulos. Hoy estamos en Manao, Barrio Milagro de Dios, en Tipitapa, en Timal, en La Esperanza, Manchester y Cristo Rey y en Chinandega, en el Sauce y también en Estelí. Desde el Ministerio de Transporte e Infraestructura se nos informa de la construcción del puente Telpaneca de 150 metros. Esto para que en el periodo de invierno no tengamos problemas en la pasada cuando crezca el río Coco. También se terminó la caja puente del Tikal camino a Guaslala. Esta semana terminamos la rehabilitación de toda la ruta de la isla de Ometepe. Acordémonos que habíamos ahí perdido caminos y carreteras con las lluvias y los deslaves el invierno pasado, en los días de invierno que tuvimos. Luego, adoquinado de dos kilómetros más Malacatoya, Los Ángeles, en el puesto de salud, donde está el puesto de salud y la estación de policía. Puente del Alto, 20 metros lineales, camino a Terrabona, ya se concluyó, se va a entregar a la comunidad. Adoquinado de 7.22 kilómetros de las cruces a Quilalí. Y de Susucayán a las cruces, 8.30 kilómetros más. Continuamos trabajando en el puente Guanzapo, 20 metros lineales y 7 de alto, en Pantasma. Esto lo reporta el querido compañero Pablo Fernando Martínez. Compañero Salvador Mansell, nos reporta que hoy estamos inaugurando servicio de energía eléctrica familiar y domiciliar en San Pedro de Lóvago, comunidades La Palma y Pochumil. Seguen que instale son 128 habitantes, 23 viviendas, 24 empleos temporales generados. Inversión, 1.616.701, con fondos del tesoro y cooperación alemana de la agencia internacional. Y desde las alcaldías se nos reporta que está el campeonato, a ver, invertirán en el apoyo y promoción del deporte en diferentes modalidades, más de 300 millones de Córdoba, apoyando el campeonato Germán Pomares, que arrancó este viernes, con 18 equipos de béisbol de primera división. Los gobiernos locales en el modelo de alianzas aportan para fortalecer a los equipos participantes de cada departamento. Se están remodelando ocho estadios municipales. Ciuna, Estelí, La Trinidad, Nueva Guinea, Rivas, Didiambas, Granada, con una inversión de más de 25 millones. Y también las alcaldías participan en el campeonato nacional de boxeo Alexis Arguello. Invirtiendo allí casi 15 millones, se instalarán seis academias de fútbol con el Club Zapriza para mejorar capacidades de nuestro fútbol nacional, así como más de 200 proyectos se están realizando para mejorar y rehabilitar campos deportivos y canchas multidusos en todo el país. Estas son las informaciones, compañeros, compañeras, de este mediodía. Estamos aquí para servirles, estamos aquí disponiéndoles para nuestra reunión semanal de gabinete esta tarde, trabajando, recogiendo, vigilando, viendo todos los informes que nos pasan los compañeros desde todos los puntos de nuestro país, atendiendo las orientaciones, las indicaciones de nuestro presidente, que, preocupado por avanzar todos juntos en armonía, en unidad, en trabajo y paz, nos orienta fortalecer nuestras capacidades, también en el campo de las tecnologías, desde las instituciones para ser mucho más eficientes en el servicio de ustedes. Compañeros, compañeras, si no hay nada especial, será esta mañana mediodía, si Dios lo permite, que vamos a estar nuevamente en comunicación. Mientras tanto, el abrazo a nuestro presidente para todas las familias nicaragüenses, en esta nuestra Nicaragua, donde, gracias a Dios, brilla la paz y donde somos siempre benditos, prosperados y avanzamos en victorias. Muchas gracias.